Estamos muy agradecidos a Fabricio, a Charpentiería, por supuesto a la empresa que ha decidido elegir el partido de la costa para poder generar esta campaña de concientización de rutas más seguras, de conductores más seguros en este trabajo que nos contaban que vienen llevando a cabo de responsabilidad social empresaria y de todo el trabajo que vienen llevando en las comunidades, nos sentimos orgullosos, recién lo hablábamos que desde la gestión de Cristian Cardoso, nuestro intendente, trabajando en invitar a que las empresas elijan el partido de la costa en temporada de verano para poder hacer acciones cooperadas, ya hoy hay marcas importantes y bueno, agradecer por supuesto que nos hayan elegido, porque forma parte de este trabajo y este vínculo que se está generando para los próximos años y bueno, obviamente nos sentimos muy orgullosos de este trabajo que no es poca cosa elegir tres destinos de la costa atlántica bonaerense y bueno, que elijan el partido de la costa y San Bernardo nos llena orgulloso. Y es muy interesante este test, que yo aprovecho también que lo hice y que también nos permite ver cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, fundamentalmente la atención a la hora de manejar, de conducir, sabemos que somos un destino de familia, destino fundamentalmente de familia, donde quien conduce lleva bajo su responsabilidad a toda su familia. Por favor, ¿fue traumático o no? No, no, para nada, me gustó hacerlo, fue hasta divertido. ¿Está bueno? Sí, sí, muy bueno está. ¿Qué cosas pudo saber de qué falta y qué no? Tendría que mejorar, a ver, que me fijo bien, un poquito la concentración me parece, ¿no? Eso estaría bueno, no salir a la ruta desconcentrado o un poco cansado. Bueno, eso que dicen que los argentinos manejamos mal, digamos, ¿es un mito o es una realidad? No es un mito, no manejamos muy bien. Pero no creo que no manejemos bien, creo que manejamos bien, pero estamos como siempre muy apurados, me parece. Que manejamos bien, pero estamos un poco apurados. Bueno, ¿valió la pena hacer el test? Sí, sí, valió la pena, está bueno.